bueno chicas estamos en el siguiente episodio de mundos eche y bueno chavales como estáis viendo ya estamos en el siguiente episodio con mi budi como lo quiero yo y budi es el mejor sobre el escrito tuve desgraciado madre mía pues ya estamos en el siguiente episodio solo han pasado dos días desde el episodio anterior y lo único que he hecho fue poner esto en la esta maderita para más o menos poner a ver cómo quería yo el el buscando así para saber más o menos cómo quería yo donde poner las cosas y todo y estaba pensando y estabas esta va a ser mi habitación y por aquí va a estar la sala de cofres y es eso y bueno aquí estado poniendo más césped estado poniendo tierra y todo y bueno he hecho aquí unos pequeños agujeros para poner el agua para los cultivos y lo que me falta son traer las cosas de la cab y juego dónde estás budi budi ay ay madre mía que bien lo trae y lo tengo cuidado una cosa que no sabía es que nada más cuando abres el mundo imaginaos si tenéis el monte el budi o algo que además tengo que hacer un vídeo poniendo la semilla del mapa y todo mira aquí está el templo del budi este y creo que podemos crear más budis o más cositas no no sé cómo funciona eso el budi tiene algo a ver a melo vale gracias nada una manzana grabado pues eso hay que llevar todas las cosas y hay que llevarnos a las cositas lo que hay es que tenemos muchas piedras y muchas cosas en plan que no vamos a utilizar y alana sacos voy a dejar aquí comida o cosas así en plan que por ahora no voy a utilizarlas y que las tenga que guardar además ponerme esto y esto que por lo de la presentación no lo tenía puesto y voy a coger esto de aquí y voy a talar los cofres y me lo voy a llevar ya para allá y así tendremos ya puestos los cofres aquí carbón no hay nada verdad si hay dos de carbón pero bueno para dos de carbón los cojo ya con el inventario además el mod este está muy chulo tengo un mod que me vienen los objetos directamente y si fijaos y tenéis imaginaos en marrón pero la espada y de repente se me pondría la espada de madera vale ese modo no sé cuál es no me acuerdo como se llamaba no me acuerdo creo que el armor no sé que o algo así era que cuando se te rompía un una herramienta o un arma o algo que se te pone directamente solan si con las armaduras funcionará igual pero estoy pasando calor y eso que hace frío y tengo una sudadera apuesta me estáis diciendo tienes una sudadera a estas horas y las tengo a sudadera a estas horas no sé por qué pero lo que molaría es que pudiese poner esto en plan una estatuita pero no no se puede y la verdad es que está chula ver cómo queda el item desde fuera queda raro queda como que los chicos que no entero y es como quita invocó pudi muy pudi está bastante chulo a mí me gusta el mundo ya vosotros no os gusta el budi se quedará porque me cae bien pero más te vale que me caigas bien porque si no la tendremos madera no tengo y voy a dejar voy voy a dejar aquí 22 cofres en plan uno aquí y otro aquí para ir dejando bloques y tal para ir bueno esto no esto lo cojo para ir dejando para ir trayendo cosas y tal armadera para el suelo porque no voy a dejar el suelo media sabe el horno donde los dejo más o menos la sala de cofres la quiero ahí en esa zona y ahí quiero la mesa de encantamientos más o menos luego cuando acabemos el suelo y las ventanas y todo ya os lo voy diciendo más o menos como lo quiero 2 esto iría aquí 2 estoy aquí 2 ahí no iría nada 2 ahí no voy a poner nada que van a ser 22 y creo que no es simétrica la hoy viene siendo esto pero bueno podremos vivir hay un espacio y claro a como lo hago entonces sería dos mesas dos mesas ojo la petada padre de bloques es que raro así va a ser en plan antes este es que vamos a ver si pongo aquí uno y luego aquí otro entonces aquí tengo que poner un cofre dos cofres tres cofres sobre un huequito pues mira ahí puedo poner una mesa aquí puedo poner esto mesas en crafteo mesas en crafteo y dos cofres ya está perfecto dame uno dame uno y dame uno vale aquí vamos a dejarlos los lo que vienen siendo los bloques este va a ser el cofre de los bloques voy a ordenarlos más o menos voy a poner primero la tierra la tierra no van a ir bloques así en plan tierra bonita luego la arenita todo esto y me dejó aquí sí 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 ya sí vale y tenemos un brote de roble lo voy a plantar aquí mismo un huevo ahí hay cerdos y tal se me van a venir bien para la granja y esto mirando y allí también hay calabazas voy a talar madera porque así podemos acabar el suelo porque el agazo por el bloque ese y vamos a poder acabar el suelo lo que viene siendo el suelo que más lo de mi habitación la habitación es para poner mi cama y todo esa todo ese tema aquí he dejado bloques en plan así flotando y no me gusta eso es lo único que no me gusta de minecraft un mod que es que me tendría que haber puesto sería el trecapitator creo que se llama o algo así y me vienen los limones tío es que las cosas buenas nunca se van yo creo que este es el cuarto episodio de la serie madre mía cuatro episodios si queréis un horario en la serie me lo decís en plan si queréis un vídeo diario de la serie me lo decís yo no tengo ningún problema en subirlo porque además me divierto grabándolo y tengo muchas ganas de seguir la serie porque es en plan no sé puedo ir a mi ritmo puedo hacer lo que quiera puedo hablar con vosotros de temas de en cuáles en otros vídeos no puedo hablar porque hay gente en plan si hay como dominaco o como álex o como hamseo o como cariño no sé y no es plan de hablar de mis temas mientras que están ellos en el vídeo esto es como se diría más íntimo oye budi pobrecito es que es tontito es que es tontito el tío me ha salido un poco mongel sabes bueno me ha salido lo he creado un poco mongel ya estamos donde quieres ser lo que te meto mira mientras que construya vas a estar dentro del templo lo siento budi siento digo pero que no plana que esté por ahí caminando y no dejando de poner bloques yo no tenía más bloque se me ha acabado madre mía y la hecha también como veis fijamos lo poco que hemos bueno lo poco lo mucho que hemos hecho en tan poquito tiempo o sea en cuatro episodios ya tenemos la casa ok ok y ahí ese árbol lo voy a reventar eso que lo puse en el episodio anterior eh cómo funciona eh está bastante bien ay me acabo de pisar el pie en la silla y me he hecho pupa mucha pupa tengo que seguir con el episodio ya que sigamos 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 se está haciendo de noche está oscureciendo y voy a dormir antes de que aparezcan o respawnen tambis eh que más que contar mmm si que ahí va a ir la mesa de encantamientos lo que tengo pensado es poner estantería 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 o sea como todo esto lleno de estanterías y luego sería aquí la mesa de encantamientos más o menos si y quedaría bastante bien y bastante acogedor ya que va a ser entrar y ver una mesa de encantamientos ahí y creo que tengo mods en plan a ver creo que tenemos y aún está lo de pan del año del del pis anterior en canta mesa de encantamientos si es la mesa de encantamientos pero es la normal uy perdón en canta era F no en canta le damos un click no como era eso de las recetas si es que no me acuerdo es que no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo la T no me acuerdo otra vez no como era la R creo que era si la R claro que era la R sino que no no sé por qué en can aquí en canting plus esta mesa es como una mesa como más 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 avanzada y tiene más modos si puedes elegirlos es una mesa de encantamiento bloque un ojo de ender o sea que vamos a tener que matar un ender dragon y cofre de experiencia es como un pum pum y un cofre normal y este que es cofre ender experiencia no pero el cofre de experiencia me va a venir muy bien para guardar la experiencia y además es muy fácil de hacer creo que tengo no tengo diamantes ¿verdad? no me conseguí diamantes aún pues la E vale ya esta esta ya se me ha puesto esto de color normal ehm que más que más que más que más que más ehm uy ah vale que hemos venido del árbol ese voy a ir a por las calabazas esas ya que las estoy viendo ahí un trozo una cosa naranja en plan en mapa y no me mola están rodando parece que ruedan vale tendrán cara con este paquete de texturas no estas no y como se hacían las calabazas estas iluminadas porque eso queda guay para un huerto o al menos pienso que quedaría guay para un huerto no se si no se que diréis vosotros pero vale así uno o dos y tengo ocho y luego no tengo las esto ah mira aquí hay otra oye pues que suerte eh que tengamos calabazos cerca ojo 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 todo el pvp madre mía eh que más eh no se si tengo hierro o iron pero habría que ir a una cueva si no en este episodio y en el siguiente y bueno lo primero está la madera sabes que no era no me voy a ningún lado sin antes tener una casa porque imaginaos osea pensarlo vale osea no tengo casa donde dejar los materiales que he cogido de la cueva osea que que tampoco creo que acabamos osea la casa no va a estar acabada aunque la acabemos hoy porque a lo mejor yo que sé me falta una habitación o algo la podemos hacer en el siguiente episodio no tengo que hacer ahora ninguna habitación para poder meter una sala de cofres o algo y si y si se me queda pequeña la sala de cofres hago otra habitación más grande aún sabéis lo más o menos como va el tema o no? que aún esta casa es como la casa básica luego si queréis hago más plantas o hago un huerto más grande en plan bonito cerrado en plan un como se llama? ah un herbolario no herbolario de árboles no no me acuerdo joder que retraso mental a ver esto aquí esto aquí esto aquí voy a talar este bloquito yo me voy a poner ahí luego estos de madera creo que me van a talar 64 exacto se me acaba de caer el móvil no al suelo sino de la mesa a la otra mesa y que más que más tengo que comentar que no me acuerde porque tengo muchísimas cosas que decir y no me las apunto y eso es malo porque luego no se que comentar y se me queda el vídeo un poco seco la voz ya empezamos esta mesa de crafteo me la voy a ir para allá para el sitio de los encantamientos y bueno que iba a decir ah si ya lo se que tengo pensado o tenía pensado grabar una cosa pero es que estoy esperando a que me traigan una cosa y cuando me la traigan yo intentaré hacerlo vale que es un vídeo de mi habitación un setup es que tenemos que llegar o sea tengo que llegar a los 300 espectadores o tenemos que llegar porque tenemos que llegar porque no el canal no es a los míos ya les he dicho mucho más veces que es también vuestro porque si fuese solo mío no llegarían ni a la mitad de donde estoy llegando voy a ordenar esto porque es que si no no vamos bien porque el ordenar es bien es bien bueno aquí voy a dejar lo que me dicen aquí materiales extraños y bueno voy a hacer la habitación mientras que os comento eso que cuando llegamos a los 300 suscriptores haré un setup de mi habitación no es una habitación que digáis madre mía que PC o que teclado que ratón no es básica bueno básica es básica podríamos decir básica normal pero también quiero quiero que llegar a los 300 suscriptores más o menos en navidades más o menos cuando tenga dinero y plan y me pueda mejorar un montón de cosas unas cuantas cositas y ya podré hacer un setup o sea un setup bastante bien no un setup en plan esta es mi educación esta es mi cama no un setup bueno en plan esta es mi capturadora esto es mi mi teclado nuevo este no se que aunque si tengo un teclado nuevo o algo o los cascos no porque los cascos ya se le un boxing hará cinco meses o por ahí que si no que si no habéis visto está en el canal un setup de los logitech G200 algo no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo vamos a poner aquí los bloques y bueno ya tenemos la casa madre mía que suelecito hay que ir a por piedra porque no tenemos creo que allí había una cueva mientras voy comentando eso estoy esperando una cosa que me tienen que dar y en cuanto me lo traigan o en cuanto lo tenga está cargando los chunks creo que esto es una cueva no es una cueva pues la tenemos madre mía será por eso ovejas callaros que tengo que hablar vale 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 y aquí abajo además no nos va a dar la porque como nos tiene que crear nada solo si eso crear una mina o algo y bueno lo que tenía que ir comentando era que estoy esperando a que sea navidad o llegar a los 300 suscriptores para tener no mejor setup si más o menos diríamos un mejor setup porque necesito aún me tengo que comprar la capturadora para la consola eh tengo que cambiarme la pantalla la del ordenador porque quiero una pantalla mejor o ponerme las dos pantallas que es el adaptador ya lo tengo solo tengo que eso porque mi ordenador tampoco es que sea muy gaming y no se cuando voy a comprar un ordenador gaming o un ordenador mejor de más alta gama que el mío aunque el mío ya aguanta bastante porque con está el minecraft ahora mismo a 12 fps 27 fps con mods o 30 fps está muy bien y mi ordenador que si hay un plan que todo el mundo diga que es un mierdolo que no es un mierdolo que digan sabes el cabrón aguanta que aguanta y muy bien que en pleno 2016 aún me sigue al ordenador un plan minecraft con mods con el optifine y todo en serio un aplauso le doy supongo que estoy viendo esto muy oscuro y voy a ver si puedo subir el video el video así así supongo lo veréis un poquito mejor igualmente tengo que ir a poner antorchas porque madera no tengo si madera tengo aquí madre mía perfecto voy a hacerme unas antorchitas dos dos tres cuatro perfecto son 16 madre mía eh las mates eh y eso que estoy esperando a que tenga pasta para comprarme un teclado que además lo tendréis en tendréis el unboxing y la capturadora que también supongo que tendréis el unboxing si si cuando las tengan cuando me lo pida no para navidades sino cuando lo pida por internet eh que más tenía que comentar ah si lo del lo del especial 300 suscriptores que cuando lleguemos a los 300 suscriptores madre mía estoy hablando como si fuese eso ya un puña y la verdad es que para mí me parece mucho 300 suscriptores no pensaba que llegar a 277 creo que somos y es alucinante no me entra en la cabeza que no tengamos eso porque nadie osea nadie de mis amigos de o mis si de mis amigos o tal nunca hemos conseguido nunca nadie en plan yo llevo desde youtube osea tengo tengo canales que son desde 2013 o por ahí osea que esto de youtube no es desde el 2014 que es cuando se creó este canal sino que yo he tenido canales anteriores que nunca nunca espero que nadie de este canal o suscriptores de este canal vean la luz esos videos porque no quiero que los veáis aún o no sé si aún no quiero que lo veáis algún día os lo pondré en plan relacionando a mis videos antiguos o mierda si que además eso de youtube ahora se da mucho de relacionando a cosas creo que es muy falso que me relacionan pero igual vale esto por aquí y eso que chicos que es flipante nunca se podía agradecer lo de los 200 suscriptores y ahora lo estoy agradeciendo inmensamente porque no hice especial no hice especial 200 suscriptores creo o lo tenía pensado hacer pero no al final no se dio la ocasión porque no me no tenía las ganas ni tampoco sabía que hacer de especial porque no iba a hacer un especial en plan empezamos nueva serie especial no sé cuántos suscriptores no es en plan cuando pueda o sea cuando tenga algo especial que hacer un unboxing de algo que sea muy chulo en plan ediciones especiales de algún juego o algo ahí sí que haré un especial en plan ya es un especial para mí yo que sé o especial enseñando mi cara o especial no sé os presento mi habitación especial este es mi hermano o especial tengo una cosa sobre mí lo que queráis y además no sé qué hacer en especial 300 doscriptores porque no he pensado y eso que queda muy poquito y al ritmo que vamos más o menos para navidades o por ahí o antes de navidades ya tendremos los 300 suscriptores y además lo está mirando en estadística y si más o menos si sigo así en plan subiendo un vídeo para poquito tiempo o voy a intentar te lo digo en serio ya 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 no es que no quiero prometer nada porque luego no lo cumplo porque me da toda la pereza aunque ahora estoy jugando más a minecraft que nunca y por eso estoy viendo más vídeos en el canal de los juegos del hambre con la minaco y todas esas cosas también tengo que subir y red wars porque hace tiempo y will battle will battle esta semana no fin de semana que viene puede una semana que viene a lo mejor vale o si no entre esta semana y el fin de semana vale estoy esperando una cosa bueno están estoy esperando que un amigo mío se compre una cosa y cuando se lo compre haremos vuelva del con con esa persona y también con alex tengo que hacer will battle porque además es como una serie rara que tenemos lo de vuelva del yo con alex porque ya es mucho tiempo con alex haciendo un battle y no voy a cambiar ahora para hacer vuelva de ganas porque no es plan estas ventanas las vemos porque para ver lo que hay en casa no es plan o sea que la voy a rellenar ahí se me ha colado un bloque aunque ese bloque el techo como lado le pongo madera le pongo cristalera lo lleno de piedra tiene de piedra como muy seco aunque he pensado en ver las puertas hacerlas así como es una casa en plan no va a tener puertas en plan así las puertas en plan así es una casa muy abierta y que mole bueno aquí esta puerta a lo mejor sé que te la dejo así vale que quede muy señorial pero a lo mejor esa puerta te la dejo así la dejo así la dejo la si hago esto o me la juego aquí bueno me ha jugado tanto de no no me la he jugado tanto no voy a llevar más piedra voy a aplicar un poquito más un poquito más en plan para el techo o así y creo que tengo arena creo que si tengo arena sandes arena voy a dejar la arena que esto no es no no es esto voy a dejar la arena y además tengo que la arena a por arena arena tengo que irá por arena voy a pillar la arena aquí lo que hay alguien está a ver cerdo perfecto y cuando 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 mierda mierda arda ahora ya está madre mía willy este no tapa nada no no este no tapa nada vale vale y tú lo siento tío eh a ver lo de los especiales es que tío es que lo que estaba comentando es will battle es que ya me he perdido es que estaba en plan ya no me acuerdo se me ha ido de la cabeza tengo que ir además a por hierro porque tenemos que ir a la mina porque nos faltan cosas coño el booty lo podría sacar ya no que no apareció en todo el episodio qué pasa booty no te enfades tío es que se me ha olvidado que no existía si es que antes no estabas y ahora sí se me hace rato utilista ah vale me he rayado luego un panel lo hablado con bloques panel bloque panel bloque bol bloque no no panel panel pero el panel cuesta más pero es más barato no si no si creo que si creo que el panel te sale más rentable vale esto por aquí voy a dejar aquí esto aquí impide unos 4 y aquí voy a dejar esto así de aquí voy a pillar 14 voy a repartirlo en 3 ahí van a ser 6 y 7 y hay 14 no me da para rellenarlos todos o a lo mejor sí probablemente puede que no pero bueno hay más será por arena ¿sabes? que tenemos ahí un lago y ahí tenemos un río en plan ¿sabes? por los loles y esta va a ser mi mina particular de piedra ya bajaremos más para coger más para coger iron y tal que además necesito cubos para lo de los cultivos y y los cultivos no sé creo que podemos plantar porque lo de las manzanos y eso se plantarán en plan árbol es lo que quiero decir porque si sabéis si sabéis cogemos esto y ponemos esto y nos dan semillas lo que no sé es plantar esas semillas si te sale un árbol o te sale en plan un arbolito chiquitito y míralo el budi aquí tocándose las narices ¿qué pasa budi? ahí dime ¿qué tienes? a ver ¿ojo la de vino? ¿es piedra? es piedra madre mía y eso chicos que además tengo que hacer un vídeo en plan la carpeta de mods de esta serie y la semilla y todo en plan un instalador tengo que hacer y el link y todo en plan media fire omega para que vosotros también podáis hacer lo mismo que estoy haciendo yo el ritmo de la serie porque lo estoy haciendo estoy en el episodio 4 no sé cuándo porque me tengo que poner también y tengo que ponerme a hacer ya la carpeta de la punto minecraft de youtubercraft 2 porque se está acercando más o menos no vamos a hacerla en plan mañana pero dentro de un mes dos meses si ya tendré youtubercraft 2 temprano 2 madre mía han pasado ya meses y ya lo he hecho de menos más o menos en 2017 estará no lo sé me la estoy jugando ahí lo de en 2017 pero o antes de 2017 podría estar más o menos por las vacaciones de navidades o por ahí ya tendréis youtubercraft 2 eso seguro seguro porque Alex y yo no sé mola tener esa serie y es bastante chulo se van a venir muchísimas series y mapas de aventuras si queréis con más gente y en plan no sé contaminaco si queréis hago una serie porque además me llevo bien con el chaval y hasta de putty mother eso podría decir yo me río mucho con él y no me lo quiero imaginar en una serie estas escaleras las estoy haciendo por los loles pero es por conseguir piedra ¿sabes? que piedra necesito para el techo no por nada pero putty podría mover el culito ¿sabes? que ya me estoy gastando yo aquí todos los picos y tú aquí tocándote los picos lo mejor dicho hay chavales que vida más dura que vida más dura dura como la piedra y fría como el hielo así es que yo no traigo acá fui poeta y estoy viendo bueno a ver no sé cuándo podré tener el Minecraft para Xbox ¿cuándo podré tenerlo? y estaba diciendo lo de la computadora de la consola y este mes puede o el mes que viene me la estoy jugando mucho creo yo la tendremos ¿vale? más o menos la tendréis tendremos el setup en este canal no en el canal secundario aunque va a ser para el canal secundario pero lo voy a subir en este canal el 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 unboxing y a ver si tengo ah piedra ya tengo coño yo mirando si tenía piedra por ahí vale 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 vamos a dejar los marcos aunque sea ah no si era para esto y yo en plan aquí pensativo ¿para qué era? uy me he equivocado de botón Woody si ¿qué quieres? a ver dame está pesado hola eh pues no queda nada mal queda profundo y además queda guapo queda en plan ok ahí me la he jugado ¿eh? ahí se me ha ido el ratón mucho muchísimo vale 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 uy me está mareando tus pasos muchísimo además me duele hasta la cabeza ya mi cama mi cama me la robaron anoche siempre dormía la cama la voy a dejar en plan un sitio en plan aquí es que me gusta mucho dormir contra la pared no sé por qué es un rollo raro que tengo pero dormir contra la pared en plan sí o así es que así está la puerta al lado y ahí también y me da mal rollo nunca me gusta tener la puerta al lado de donde duermo al menos sería aquí sí 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 dormir y levantar la cabeza y ver mis campos elicios campos elicios madre mía qué bien hablo de verdad pues nada aquí estamos en minecraft con el booty booty míralo si es que tiene que salir por la ventana hay puerta pues él por la ventana porque porque él es booty ¿sabes? te quejarás ay de verdad que haya cambiado yo a Alex por un booty no se lo ordenó a nadie no se lo desea a nadie tener al booty es que míralo míralo no hace más que marear la perdí pues nada el mod este es la hostia en cuanto se me rompe el piquito me pone otro y cuando lo bloque mira oh ala está todo guapo creo que es el del inventor y ordenación creo que es así creo que sí 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 madre mía ya me acuerdo por algo estaba poniendo la carpeta de los mods y además le quería poner hoy un mod nuevo el open block que lo he visto y está chulo porque hay en plan cosas decoración y más y más temario de ese y la verdad es que no era compatible con uno de los mods que tengo y además he dicho uff lo de la compatibilidad paso es mucho pateo en plan mirar que mod no era compatible o si era de la versión correcta y he dicho sí pues si no es compatible no lo pongo porque paso en plan de estar pensando y que se me rompa la carpeta de mods o no me funcionen los mods y la cago en medio de la serie si es en otra serie ya lo pondré y bueno ya llevamos casi ya llevamos 30 minutos de serie ya se está acabando y hemos acabado más o menos la casa y está mira 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 como viene el Woody madre mía Woody como te quiero pues eso espero que os haya gustado el episodio de hoy un saludo chavales y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós Camique